Elegir herramientas por Internet no siempre es sencillo, salvo que uno tenga muy claro la que necesita. Así que nosotros te vamos a dar las indicaciones precisas para saber qué atornillador, en este caso, puedes comprar a través de Internet y para eso lo que hemos hecho ha sido buscar cuidadosamente en Amazon y encontrar las mejores ofertas en las distintas categorías de atornillador que puedas encontrar. Bueno, para tener claro qué es lo que vamos a buscar, empecemos por definir que un atornillador para nosotros es una máquina que tiene, por una parte, regulación de apriete y que no tiene percutor. Si tiene percutor ya es un taladro. Lo aclaro esto porque a veces con los fabricantes hay un poco de lío porque quieren estar en todas las categorías a la vez y acabamos por perdernos. Bueno, partiendo de esto, ¿qué elementos tenemos en cuenta a la hora de analizar los atornilladores? Bueno, el primer elemento de clasificación es los voltios que tiene. El voltaje de una máquina indica la potencia nominal con la que trabaja y para hacer ese trabajo lo que hace es alimentarse de una batería que está adaptada a ese voltaje. ¿Qué es lo que hace además la batería? Lógicamente proporcionar la carga y esa carga, esa cantidad de carga disponible que tiene una batería se mide en amperios. Cuantos más amperios tenga una batería mayor va a ser el tiempo de capacidad de trabajo que va a tener la máquina. Segundo elemento que tenemos en cuenta, el par de apriete. El par de apriete se mide en newtons. Cuando una máquina tiene un par de apriete muy fuerte quiere decir que es capaz de ejercer una fuerza muy grande de torsión sobre la cabeza del tornillo para que gire con mucha más fuerza y se apriete más. En este caso las máquinas que nos proporcionan un par de apriete más alto son las que tienen más newtons por metro. Esa es la medida que nos indica hasta dónde es capaz de apretar la máquina. Cuando nosotros queremos reducir ese apriete lo que hacemos es bajar el par de apriete e irnos a uno que haga que la cabeza del tornillo se apriete menos y por tanto se enrase mejor y no penetre sobre materiales blandos. Pero por supuesto con independencia de estos conceptos lo fundamental es la calidad que tengan las máquinas que es la que nos va a dar su mayor o menor durabilidad y el rendimiento real que nos van a proporcionar. ¿Qué es lo importante? No es comprarlas baratas ni caras sino acertar con aquella que realmente se adapte al tipo de trabajo que queremos hacer cada uno. Nosotros te vamos a presentar las ofertas que hemos ido encontrando adecuadas a estas características y luego tú ya si quieres puedes directamente para elegirlos pinchar en el enlace que tenemos en la descripción de este vídeo, ir a la página y allí tienes los enlaces para comprar y para ver más detenidamente aquello que quieras. Puede haber algunas variaciones efectivamente porque nosotros vamos a mantener siempre la página actualizada con lo cual si encontramos en un momento dado un producto mejor o se agota uno de estos lo cambiaremos también en la página para que tengas disponible siempre la misma oferta. Y por supuesto agradecemos como siempre que nos des tu like si te gusta nuestro vídeo y que te mantengas como suscriptor de nuestro canal. Vamos a ver nuestras propuestas. Hemos dividido los atornilladores en categorías que se adaptan a nuestra propia experiencia. Así que empezaremos hablando de atornilladores duros. Aquí hemos encontrado por ejemplo una buena oferta de Bosch, el PSR12. Usa baterías antiguas de níquel cadmio pero son atornilladores que a nosotros nos han durado años en perfecto funcionamiento. La electrónica de Bosch es muy fiable y la arquitectura interior de engranajes se acerca mucho a las calidades profesionales. Este Brack & Decker recoge el espíritu tradicional de la marca para este tipo de atornilladores sencillos y muy funcionales. Más ligero y con un par de aprietes que es la mitad del Bosch PSR12 nos proporcionará soluciones para trabajos sencillos con un precio estupendo. Atornilladores baratos. Angel se ha caracterizado siempre por traccionar las máquinas más actuales ajustando al máximo los precios y en esa actividad tiene un notable éxito en las ventas a través de la red. Power Plus, otra versión económica destinada a quienes necesiten más potencia de trabajo como por ejemplo cuando se utilizan brocas grandes en maderas duras. Este Power Plus es una máquina de 18 voltios capaz de proporcionarnos un par de hasta 35 newtons por metro. Consulta más datos en nuestra página accediendo desde la parte de abajo del vídeo. Atornilladores profesionales. ¿Quién dijo que no se pueden conseguir atornilladores profesionales a precios asequibles? Para esto están los precios de internet y en Amazon hemos encontrado opciones muy atractivas. Este taladro atornillador de D-Wall tiene batería de litio que le confiere una gran potencia a la máquina. Tiene un par máximo de 24 newtons por metro y puede trabajar sin esfuerzo y de manera constante con un par de 15 newtons por metro. Y hemos seleccionado también un atornillador de Makita. Este modelo de 18 voltios cuenta con una materia de litio y nos proporciona un par de apriete de 42 newtons por metro para que puedas trabajar con tornillos grandes y sobre materiales duros. Atornilladores pequeños. No somos en general muy usuarios de los atornilladores pequeños pero hemos rescatado un modelo que nos parece interesante. El atornillador multipuntas de WORX se caracteriza por contar con un tambor en el que se cargan las distintas puntas, de forma que basta con girar el tambor para elegir la que necesitamos en cada caso. En la página web mantenemos actualizadas estas ofertas y vamos cambiando aquellos productos que nos parecen más interesantes. Espero que sean útiles estas sugerencias. Gracias por vuestros likes, por manteneros como suscriptores de nuestro canal y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, vuestra pregunta en YouTube y lo antes posible os contestaremos. Un abrazo para todos.